La 16 compañía de bomberos voluntarios durante los días 4 y 5 de julio atendieron los siguientes servicios de relevancia. Del Cantón Apantes, Jutiapa, se atendió al joven José Luis Gómez Lucero, de 24 años, quien presentaba una herida cortocontundente a razón de haber sido lesionado con un machete. Fue atendido por paramédicos de esta estación y trasladado a la emergencia del Hospital Nacional de Jutiapa en estado estable. Este es el único servicio de relevancia. Hacemos también consideración de que se han incrementado los servicios por sintomatología, dolor de cuerpo y fiebre en lo que es nuestra región. El Hospital Nacional de Jutiapa también ha tenido gran cantidad de pacientes por esto. Y hacemos la recomendación a las personas que, como se les ha dicho siempre, cuidar los criaderos, los criaderos de zancudos, eliminar estos criadores, debido a que esto puede ser que aumente la crisis que estamos pasando ahorita con la chingucuya. Y el dengue, que pueden ser algunas dos enfermedades que son parecidas. Entonces, hacemos la recomendación y acérquese a una unidad de emergencia sanitaria para poder recibir el tratamiento correcto. ¿No es conveniente la recomendación? Así que la automedicación no es adecuada, debido a que muchos de los medicamentos que se usan pueden traer efectos secundarios, como hemorragias, o pueden causar alguna disminución de las plaquetas, lo cual solo se recomienda en estos casos acetaminofén, pero tiene que ser evaluado por el médico para ver si es en verdad estos síntomas parecidos al chingucuya o al dengue, para saber si es el medicamento correcto que debe tomar.